¡Hola amiguitos! El día de hoy vamos a abrir un Squishies Unicornio. ¡Ey! Unos Squishies Unicornio. A ver, vamos a abrir. ¿Cómo son? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! Tiene un unicornio y unos colores que me encantan. Enséñame tu Squishies, Mia. A ver, ¿cómo es? ¡Vean! Parece una dona de colores pasteles de unicornio. A ver, es blanco con azul, amarillo, rosado. Tiene unas pestañitas. Está como dormidito este unicornio. A ver, ¿tú y Emilia? ¡Qué bonito unicornio! ¿Este qué colores trae, amiguitos? A ver, trae amarillo, azul, morado. Tiene unas estrellas bien bonitas. A ver, aplástenlos. ¿Sí son Squishies de verdad o no? A ver. A ver, ¿sabe qué chiquito y grande? La pulsera de Emilia es de unicornio también. Enséñales a mí tu pulserita. ¡Qué bonita! Vean, amiguitos. Es el mismo unicornio, solo que no tiene color. ¿Huele loco? A ver, ¿a qué huele? ¡Ay, huele bien rico! Huele el mismo que... ¿Cómo se llaman esos Squishies? ¿Ya les pusieron nombre? ¡Unicornio! ¿Unicornio? Pero otro nombre. ¿Y el tuyo, Emilia? ¿Cómo le pusiste a tu unicornio? Perla. Perla, la unicornia. ¿Y tú, Mia? ¿Cómo le pusiste a tu unicornio? Gato. ¿Juanita? ¿Chuchita? Gato. ¿Gato? Ya sé, le podemos poner... Rosita. Sí. Rosita. Pinky. El mío es... Perla. Perla. Perla y Pinky. ¿Te gusta Pinky? Perla. Y su apellido es Fabián. Muy bien. Y tú, Mati, en mi rostro. Rosita, Sarita. Rosita, Sarita. Sarita, Mia, ¿se va a llamar tu Squishy? Sí. Ok, Sarita y Perlita. Pero lo podemos llevar a nuestra casa. Claro, es tuyo. Cada quien es un Squishy y no más lo cuidan bien. Yo siempre lo cuido bien, pero algunas veces se me rompen. ¿Se te rompen los aplastos muy fuerte? Hay que tener cuidado, amiguitos, con los Squishies. No se jalan, hay que cuidarlos muy bien. Y más porque están bien bonitos esos Squishies de unicornio. Es que como tiene estas cosas, le jalo, le jalo, estas cosas para que no se vean como que está rayado. Ajá. Por eso, por eso se las quito y se rompen. Suscríbanse al canal y denle like. Nos vemos en otro video. Bye, bye.